Hola la red es un canal horrible bueno creo que no es un terrible creo que transmitirán creo que transmitirán está transmitiendo esta historia me suena li que me robó mi vida en una rosa de guadalupe como dice el dicho programa intrusos hola chile mentiras verdaderas así somos experimentaciones en el campo a la mesa y un fracaso vigilantes bueno ahora suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos.